hola no a mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales como puedes apreciar tengo acá una pantalla de la marca LG esta pantalla es una pantalla plasma el cual es el modelo 42 PA 4500 este es el modelo de este televisor y esta pantalla señores está representando la típica falla de protección voy a conectarlo a la red eléctrica si puedes apreciar allá tengo el led de standby activado correctamente al presionar la tecla power on sólo vemos el led de standby que se apaga pero el televisor no arranca muy bien como pueden ver eso es todo lo que el televisor hace estos señores nos da a conocer que esta pantalla tiene una falla de protección y en este vídeo tutorial les vamos a enseñar paso a paso cómo vamos a resolver la avería en este televisor de la marca LG pantalla plasma si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y que activen la campanita de notificaciones y así puedes tener un mensaje cada vez que nosotros subamos un tutorial al canal también te invito a que puedas darle like a mis vídeos y que puedas compartirlo en tus redes sociales y así pues vamos a ayudar al resto de la comunidad de técnicos en diferentes países de este planeta ok y vamos a hacer que este canal crezca más y vamos a sentirnos mucho más motivados a seguir subiendo más información que les será de mucha utilidad a la hora de encarar diversas fallas en los televisores de la nueva generación muy bien señores entonces voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien como pueden observar acá ya hemos destapado el televisor y lo que nosotros principalmente tenemos que analizar en una falla como ésta es verificar si la fuente de poder está trabajando correctamente esto se hace verificando los voltajes de salida hacia la tarjeta main de igual manera los voltajes de alimentación para las tarjetas liso si no sabes cómo comprobar esta fuente de poder ahí en el canal he dejado un tutorial donde enseñó las técnicas que se pueden aplicar para comprobar de manera externa la fuente de poder ahora en estos casos referente a la falla que tenemos en este televisor lo que nosotros tenemos que descartar principalmente es esto que la fuente de poder esté trabajando y la tarjeta main esté en buen estado muy bien entonces hay una técnica muy sencilla que se puede aplicar dado que en este tipo de televisores lo que más comúnmente falla son las tarjetas isos ok entonces lo que vamos a hacer nosotros es desconectar el cable de alimentación para las tarjetas isos hemos dejado únicamente el cable de alimentación para la tarjeta main vamos a conectarlo a la red eléctrica vamos a presionar la tecla over muy bien como puedes escuchar voy a desconectarlo como pudiste escuchar tenemos audio lo que significa que la fuente de poder está emitiendo correctamente los voltajes de alimentación para la tarjeta main y la tarjeta main pues está trabajando significa entonces que si conectamos el cable de alimentación para las tarjetas isos entonces el televisor dentro de protección y no arranca ok entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar el voltaje de salida para las tarjetas isos en esta parte de acá se me está indicando cuáles son los voltajes que tienen que salir para esas tarjetas ok como puedes apreciar acá me está indicando según los pines de salida para dichas tarjetas tenemos el voltaje bs tenemos acá esta zona donde dice que no está vacío negativo el voltaje b a y el voltaje de 5 voltios ahora para analizar qué cantidad de voltaje tiene que salir de acá la información se encuentra en el sticker que está por acá ok nos está indicando el voltaje de 5 voltios nos está indicando el voltaje de vea de 55 voltios y el voltaje bs de 205 voltios y esos son los voltajes que nosotros tenemos que comprobar si están presentes en la fuente de poder muy bien vamos a tomar lectura de esos voltajes cuando el televisor arranca vamos a poner nuestro multímetro en corriente dc y vamos a tomar negativo o tierra chasis de cualquier parte metálica de la pantalla vamos a presionar la tecla power on vamos a comprobar acá tengo 5 voltios tengo 54.6 voltios y tengo 204.9 voltios significa entonces que la fuente de poder está en perfecto estado está emitiendo correctamente los voltajes para las tarjetas iso ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a desconectar la alimentación de voltaje para la tarjeta iso y voy a conectar acá voy a verificar si el televisor enciende con esto estaría descartando que sea esta tarjeta la que esté causando la avería como puedes apreciar también tenemos audio lo que significa que el televisor ha encendido correctamente lo que nos da a conocer que esta tarjeta no es la que está causando la avería entonces en conclusión tenemos esta tarjeta isus la que está dañada comúnmente en este tipo de tarjetas lo que se daña son los mosfet de potencia en este caso el tipo de mosfet y gbt vamos a tener que desmontar esta tarjeta para poder comprobar el estado de estos mosfet voy a proceder a retirarla muy bien acá como puedes observar ya tenemos la tarjeta isus desconectada tenemos acá pues lo que es todo el circuito este tipo de tarjetas señores es un poco complicado repararlas dado que en muchas ocasiones pues se queman todos los mosfet en su mayoría entonces también por este lado tenemos algunos diodos rectificadores que también se queman e incluso por acá abajo podemos observar también otro y gbt que también pues son los que se dañan cuando surgen averías en alguno de estos componentes bien también acá con respecto a las resistencias de protección como en el caso de la resistencia 0.22 acá tenemos también otra resistencia 0.22 son las resistencias que comúnmente se averillen dañando así el resto de los transistores que se encuentran en el sistema de amplificación ahora como hablamos que acá son mosfet de alta potencia entonces nosotros podemos comprobarlos pero para eso es necesario retirarlos de la tarjeta ok entonces junto a esto hay mucho también que saber con respecto a este tipo de tarjetas dado que en muchas ocasiones pues reemplazamos los mosfet y sucede que inmediatamente conectamos nuevamente la tarjeta para hacer la prueba en el televisor e inmediatamente se vuelven a quemar ok creo que a muchos nos ha tocado así entonces nosotros lo que tenemos que hacer también cuando reemplacemos los mosfet o los gbt que lleva este tipo de tarjeta es necesario también comprobar el estado de los capacitores principalmente este capacitor porque el muchas ocasiones es el responsable porque los gbt se estén quemando otro de los asuntos que hay que tener en cuenta a la hora de encontrar gbt dañados son los osciladores dado que si alguno de ellos no está trabajando correctamente el mosfet no se va a activar por tanto se va a quemar es necesario que comprobemos el estado de los osciladores si no sabes cómo comprobar este tipo de osciladores entonces espera más adelante en un tutorial les voy a enseñar algunas técnicas que se pueden aplicar para tener la seguridad que los osciladores no son la causa del problema o al menos que no van a volver a quemarse los mosfet por problemas de osciladores junto a esto también recordar que es necesario revisar el estado de las resistencias de protección y chequear pues que los fusibles desde luego estén en buen estado ahora para comprobar los gbt es bastante sencillo también vamos a utilizar el multímetro analógico en esto vamos a utilizar la la escala x1 vamos a verificar acá principalmente vamos a chequear vamos a ver por acá ahí estamos con respecto a comprobar el estado de los mosfet pues principalmente lo que tenemos que verificar que no haya unión o sea que no estén cruzados nos puedes observar definitivamente este mosfet está cruzado o unido tenemos acá el rectificador pues también está marcando unido por el problema que tenemos en el primer gbt acá vamos con el segundo lo puedes apreciar también pues está marcando que está en cortocircuito no necesariamente quiere decir que ambos estén quemados sino pues habrá que levantarlo uno por uno para encontrar cuál es el que está variado tenemos acá estos otros mosfet que están por este lado observa la medida que tengo acá está marcando como 7 ohmios al invertir las puntas pues no tendría que medir sin embargo está midiendo igual vamos a ver acá esto también puede deberse a que estos otros mosfet puedan estar en cortocircuito vamos a tener que levantarlos para salir de esa duda tengo acá este otro mosfet definitivamente pues también se ve que está cruzado y este otro que tengo acá cruzado tengo acá el diodo como puede ver completamente cruzado por este lado también es necesario comprobar el estado de los mosfet los diodos y el gbt que está de este lado que es 30f124 la manera de comprobarlo es igual que los otros mosfet que ya comprobamos vamos a verificar con una punta la pata del centro por decirlo así y vamos a comprobar los otros pines si puedes apreciar con solo esto que esté midiendo a ambos lados nos está indicando pues que está en cortocircuito como puedes ver en esta tarjeta pues todos los mosfet están marcando que están en cortocircuito vamos a comenzar entonces principalmente retirando los mosfet que se encuentran acá estos son los mosfet de carga estos mosfet son los que principalmente se dañan por tanto vamos a levantar uno por uno y así verificar cual de ellos pues son los que están averiados y de igual manera vamos a chequear los mosfet y el gbt que se encuentra acá vamos a comprobar las resistencias como ya mencioné y vamos a comprobar si los osciladores no están en cortocircuito muy bien voy a proceder y luego continuamos con el tutorial muy bien después de haber revisado todos los mosfet y los gbt encuentro pues estos que están completamente en cortocircuito encuentro también este otro mosfet que está acá de igual manera en cortocircuito ya lo que es lo cruzado que se encontraba acá pues ya ha desaparecido después de eso también ya he revisado las resistencias he revisado los osciladores y están en perfecto estado al parecer pues únicamente reemplazamos estos componentes y la tarjeta ya estará lista para hacer la prueba correspondiente ahora para reemplazar ese tipo de mosfet o estos gbt al menos este es el código rjp30h2a tengo este otro rjp632k y tengo este otro acá el cual es kf7n60 ok para reemplazar esos gbt y esos mosfet pues yo voy a utilizarlos de esta tarjeta de reciclaje dado que la mayoría de componentes que estamos comprando en las tiendas de servicio son de baja calidad e inmediatamente los instalas pues hacen la prueba y recalientan y se queman ok entonces por esa razón yo prefiero utilizar transistores de reciclaje porque sé que son de mayor calidad ok entonces voy a proceder a extraer acá los repuestos a instalarlos y luego hacer la prueba correspondiente en la pantalla muy bien muy bien como puede observar ya lo hemos conectado ya todas las tarjetas están conectadas correctamente y ahí como pueden escuchar al parecer el televisor ya encendió vamos a darle vuelta acá muy bien como pueden apreciar ya tenemos lluvia ya tenemos raster de video ahora pues solo vamos a conectar la señal de antena para verificar como nos presenta la imagen muy bien ahí estamos vamos a cambiar canal por acá porque esta es señal analógica muy bien ahí está como puedes apreciar la imagen es excelente el televisor señores ha quedado correctamente reparado muy bien señores este es otro video más de electrónica Núñez Tutoriales acuérdate de suscribirte dale like y comparte mis videos nos vemos hasta el siguiente tutorial